En el programa pasado, la doctora Mónica Ñañez, que es especialista también en las cámaras de televisión, vio la seña del camarógrafo que dijo que se había terminado la nota. Debe estar con alguna menopausia, porque se puso colorado cuando usted le dijo eso. Y sí, los hombres tienen antropausia, pero nuestro camarógrafo es muy joven, no creo que todavía esté entrando en la antropausia. Bueno, pero estábamos hablando de la menopausia, la estifonada del calor, y hablábamos de los tratamientos, contame nosotros también. Bueno, el tema de los tratamientos para la menopausia, en primer lugar lo que dijimos en el programa anterior o en el otro, es que realmente los estrógenos no son para todo el mundo. El tratamiento de la menopausia, lo he repetido un montón de veces, no es un pretaporte, no es algo para todo el mundo, es un tratamiento a medida. Y el ginecólogo que es el que maneja esto es el sastre de la mujer, ¿no? Es un sastre y a cada paciente un determinado tratamiento. No es lo mismo para todo el mundo. Yo todos los días escucho en el consultorio, ah, bueno, Mónica, no me diste tal cosa, si a mi prima le dieron. Bueno, la prima no es ella. Entonces, cada una tiene características especiales, cada ser es único y reproducible, único. Por lo tanto, el tratamiento es único para ella y a medida, no pretaporte. Entonces, tenemos tratamientos hormonales y no hormonales. Yo suelo dar desde el primer día, cuando vienen muy sintomáticas con tuforadas que no dan más, que lloran todo el día. Hay gente que se sienta en el consultorio y no puede hablar, llora, llora, llora. Están muy angustiadas. Entonces, en ese caso, yo no le puedo decir, no, usted se tiene que hacer mamografía, ecografía de encitometría, análisis de sangre, perfil tiroideo. No le puedo decir eso a las mujeres, le tengo que dar algo. Pero no le puedo dar estrógenos, uno puede ser irresponsable si no tengo una mamografía al día. Porque por ahí uno puede palpar las mamas, pero no tiene un mamógrafo en los dedos. Entonces, uno palpa en las manos y clínicamente no siente nada. Pero hay cosas que uno las ve en la mamografía, por ejemplo, las microcalcificaciones, que pueden ser el comienzo de un cáncer y uno palpa y no hay nada. Por lo tanto, pero hay que darles algún tratamiento. Entonces, le doy algo que es una mezcla de dos droguitas que son inocuas y que duermen. Se le van los calores, la angustia, la irritabilidad, el insomnio. Duermen tranquilitas, se le pasan los síntomas y tienen el tiempo que deseen para hacerse los estudios. Cuando vienen con los estudios, si no hay contraindicación, ahí empezaremos con hormonas. Obviamente, lo charlaremos con la mujer. Las hormonas vienen en forma de comprimidos, vienen en forma de parche, vienen en forma de gel. Hay gente que cuando se pone el parche dice, no, porque es el sello de la menopausia. A mí no me des parche. Entonces, le damos el gel, que el gel es un frasquito que se le saca el papelito y parece una crema de noche, una crema para el cuerpo. Y algunas se sienten mejor con eso, porque se ponen un push, un poquito acá o dos push, el tratamiento estándar, un push en cada brazo o en las piernas o en el abdomen, donde quieran y ya está. Y están con el tratamiento. Depende, hay gente para todo. Y lo que es obligatorio, que en otro programa tenemos que hablar muy bien de esto, es el tratamiento hormonal local, que ese sí es obligatorio para todo el mundo. Y tenemos que hablar también de lo que Georgina Barbarrosa se reía cuando vos hablabas de la sequedad vaginal, que explicaste, porque dice, para lo que lo uso, pero tiene una explicación que va más allá del uso en una relación sexual y quiero que me lo reflexes en la pantalla, así que hasta la próxima. Un placer y hasta la próxima. La doctora, ¿y qué le voy a decir? Mónica Ñáñez, ya la conoce.